Chicos, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a ver el enfado monumental que ha mostrado Ronald Koeman en la rueda de prensa de hoy, lo último sobre el partido de mañana contra el Atlético de Madrid y las palabras de Pep Guardiola sobre el futuro de Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación chicos, vamos a analizar la primera noticia y vamos a hablar de Joao Félix que advierta al Barcelona de cara al partido de mañana. Previo al compromiso del Atlético de Madrid ante el Barça, el delantero portugués Joao Félix ofreció sus declaraciones al club rojiblanco analizando el encuentro de este sábado en el Wanda Metropolitano. Comentó al respecto, todos conocemos al Barcelona, les gusta tener mucho el balón, tener la posesión, pasar mucho tiempo con la pelota, eso nos va a hacer correr un poco más de lo normal, pero vamos a hacer nuestro partido, nuestro juego, vamos a implementar nuestra manera de jugar para hacer un gran partido, aseguró el joven de 21 años que lleva unas semanas mostrando un gran rendimiento. El duelo contra el Barcelona es uno de esos partidos que le gustan jugar a Joao Félix, quien se encuentra a un gran nivel en el conjunto colchonero, dijo, esos partidos grandes contra buenos equipos y buenos jugadores, estoy preparado para jugar y disfrutar al máximo. Por otra parte reveló que su equipo llega a la cita de este sábado bien y motivado, los dirigidos por Simeone son el único equipo invicto de la Liga Santander con 5 victorias y 2 empates en 7 encuentros. Comentó, hemos tenido resultados muy buenos, exhibiciones muy buenas, estamos jugando muy bien y vamos a llegar muy motivados, por tanto chicos, esto es lo que a grandes rasgos ha dicho este excelente jugador. Vamos a seguir hablando ahora chicos del rival de mañana del Barcelona y los peligros que tiene este Atlético de Madrid, que recibe como decimos este sábado al Barça en el Wanda Metropolitano sin su máximo goleador. Luis Suárez no podrá enfrentarse su ex equipo por culpa del coronavirus y será la baja más sensible de los colchoneros para este interesante duelo. El 9 llegaba con muchas ganas de revancha, pero tendrá que esperar a la segunda vuelta y el Cholo Simeone tendrá que dar con una solución para sustituirle. Pero el culé que piense que el peligro del Atleti sin el desalto va a ser mucho menor se equivoca, ya que el delantero no es ni mucho menos el único arma que tienen los rojiblancos. Hay un futbolista que destaca por encima del resto en este equipo y no es precisamente los uruguayos, se trata precisamente de Joe Félix. Y es que el ex del Benfica es el líder ofensivo de los de Simeone desde el comienzo de esta campaña y lo está demostrando partido a partido. El 7 será un quebradero de cabeza para toda la defensa azulgrana y usará su grandísima calidad, su movilidad y su visión de juego para intentar que el Barça se deje puntos en su visita a la capital española. El luso está muy en forma en estos momentos y habrá que prestarle más atención que nunca. Joe Félix puede hacerlo casi todo y eso es lo que va a tener que enfrentarse el Barça. Es un atacante que con pelota es una delicia, pero que también se mueve bien sin ella y que tiene un gran cambio de ritmo a la hora de buscar el desequilibrio. En torno a él debería girar el Atlético, pero a su lado tendrá a varios jugadores que le harán más sencilla la faena, sobre todo en un día en el que no estará su acompañante arriba. En el centro del campo estarán Koke y Saúl, que le facilitarán recibir en posiciones de ataque. Por otro lado en bandas estarán Janik Ferreira Carrasco, recién recuperado de su lesión, y Marcos Llorente, la gran revelación del final de curso pasado y de este principio de temporada. El belga es un extremo rápido con regate y que complicará la vida a Sergi Roberto o Serginho Dest, mientras que el español usará su llegada, inteligencia, físico y velocidad para hacer daño por la banda derecha. Además arriba probablemente estará Ángel Correa muy en forma antes del parón, al lado de Joao Félix. Por tanto chicos, mucho cuidado con el Atlético de Madrid que está invicto en liga. Vamos a hablar ahora chicos del enfado que ha mostrado Ronald Koeman. Y es que el calendario de este curso supera a todos los que se recuerdan. La pandemia del coronavirus está afectando a las fechas y los horarios de los partidos. De a los centenares de jugadores y entrenadores que ya han dado positivo. Todo esto sumado al virus FIFA complica mucho más las cosas. Es por eso que el entrenador del Barcelona Ronald Koeman se mostró muy crítico en rueda de prensa con los horarios de conjunta azulgrana que este sábado visitará a las 21 horas al Atlético de Madrid. Comentado al respecto, sabemos que para los equipos grandes es un calendario muy apretado. No es bueno el cambio de 2 a 3 partidos entiendo a los seleccionadores, porque también lo he sido, pero nunca he arriesgado con un jugador. No entiendo que en todos los partidos de fuera de casa jugamos a las 9 de la noche. Y añadió todos los partidos en Ucrania o Rusia se han jugado a las 7, nosotros a las 9. No lo entiendo, no es una ayuda a un equipo grande que tiene que luchar y jugar cada 3 días. Lo entiendo en un Atlético de Madrid-Barcelona porque es un gran partido que todo el mundo quiere ver, pero en el resto no es una ayuda a los deportistas que juegan cada 3 días. Estoy muy en contra y hay que pensar más en los clubes grandes y los jugadores. Vamos mal en ese sentido. Además Koeman adelantó que Filipe Coutinho podrá jugar de inicio contra el Atlético de Madrid después de afirmar que el centrocampista entrenó sin problemas durante toda la semana. Por tanto chicos, aquí dejamos la queja de Ronald Koeman indignado por los horarios. Vamos a hablar ahora chicos, ya para finalizar, de lo que ha dicho Pep Guardiola sobre Leo Messi. Ya en el pasado mercado estival, cuando Messi mandaba el famoso Burofax pidiendo su salida del Barça, se colocaba al Manchester City como posible destino del jugador. Y de hecho ayer mismo se disparaban esas especulaciones de manera que los ingleses avanzaban ya por el argentino mientras Pep Guardiola renovaba su contrato ayer mismo. Estas dos noticias casi simultáneas rescataban ese interés que la prensa inglesa recoge hoy. Aunque en su rueda de prensa de este viernes el propio preparador catalán ha hablado con sinceridad de esta posibilidad, con unas palabras que quizá enfrían un tanto todas esas informaciones y especulaciones, aunque las hayamos escuchado más veces. Comentó Guardiola sobre Messi, es un jugador del Barcelona y si me preguntáis mi opinión tengo una gratitud enorme al Barcelona por todo lo que hicieron por mí. Yo quiero que acabe su carrera en el Barcelona, ese es mi deseo. Pero no sé lo que pasará por su cabeza cuando acabe su contrato, afirmó el de Sanpedor que sigue siendo socio culé. Además se ha pronunciado igualmente sobre su propia renovación y comentó Estoy muy agradecido por la oportunidad de poder seguir aquí, me han dado mucho en estos últimos años. He renovado por muchas razones, una de ellas por mis conversaciones con Caldon, por la plantilla, por el club y por cómo se han portado durante toda esta etapa, por ejemplo durante la cuarentena. No ha habido ni un único despido, todo el mundo ha mantenido su trabajo, incluso hemos pagado bonus a los trabajadores. Eso me ha demostrado cómo de bueno es el club en muchos aspectos y he decidido quedarme más años. Todavía nos quedan muchas cosas por hacer. La plantilla tiene el sentimiento de que seguimos estando cómodos todos juntos. Todos los entrenadores de los grandes clubes están ahí para ganar títulos y yo no soy una excepción por tanto chicos. Esto es lo que ha dicho Peo Guardiola que vuelve a reiterar su deseo de que Leo Messi se retire en el Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!